Estamos conectados con todo el mundo, mandanos un whatsapp 264-57-33-55 Seguinos en las redes sociales, buscanos en nuestra fanpage Como Negociando la Siesta Negociando la Siesta, nueva temporada Bueno, la verdad que nos encanta recibir aquí a los invitados de hoy Para hablar de esta muestra increíble que se viene aquí en San Rafael El 15 de noviembre, estamos hablando de este sábado a las 20 horas En el Museo Omar Reina, nada más y nada menos Y es un gusto y un privilegio poder recibir a esta mujer que es una gran amiga Y aparte de eso, bueno, una persona que todo el tiempo estudia Una mujer interesante, de esas mujeres interesantes Que dan ganas de mantener una charla larga, larga, larga La señora Laura Nieto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás? Un gusto Muchas gracias por este rato Que nos conocemos Sí, y vamos a charlar largo y tendido O al menos charlar un buen rato De esto que se viene Porque, bueno, partiendo de que te presentás como estudiante, ¿no? Sí, soy estudiante Orgullosa estudiante de segundo año De esta carrera, claro De gestión sociocultural Bueno, una carrera muy interesante, ¿no? Que ya lleva aquí en San Rafael un buen tiempo Sí, sí, lleva una década Y sobre todas las cosas, bueno, muy interesante de estudiar, ¿no? Te pregunto desde ese lado, ¿no? ¿Cómo la estás llevando y cómo te encontraste con esta carrera como estudiante? Para hablar un poco de la carrera, ¿no? Sí, el Instituto Profesorado de Arte, que ahí es donde hay curso, el IPA Tiene las cuatro carreras de profesorado, ¿verdad? Pero tiene también esta tecnicatura en gestión sociocultural Esta es la última promoción, cuando nosotros terminemos Son tres años Muy bien Y ahora se abrió, está primer año, con otro título Que es gestión cultural y economía de la cultura Perfecto El nuestro es gestión sociocultural ¿Cómo me encuentro? Bueno, en esta época de mi vida Con un trayecto en el sistema educativo Muy grande, hay que decirlo, ¿no? De unos tantos años Sí, sí, sí Y luego, bueno, esta posibilidad y este desafío de ser alumna Que siempre uno tiene mucho para aprender Claro Y por ahí, a lo mejor intercambiar o, qué sé yo Siempre, Pichón Rivera habla del enseñaje, ¿no? Enseñaje, enseñar y aprender Qué bien es Aprendizaje Así que me siento muy bien, bueno, en segundo año Y aquí estamos en el mes de las artes Y en el mes de las artes, bueno, justamente han hecho muy Algo muy, muy lindo Y que está a punto, bueno, de concretarse Que es este 15 de noviembre Y hablamos de esta muestra, ¿no? Tremenda Que se viene, bueno, a cargo de los de segundo Sí, sí Es un proyecto, ahí te rectificaba, es este viernes Este viernes, disculpame, estoy con el sábado No, el viernes 15 A las 20 horas Perfecto En el Museo Marreina Que es el terreno, diríamos, de la biblioteca, ¿no? De Mariano Moreno Por allí preguntan a veces dónde está el museo Bueno, en la Bernardo de Irigoyen Perfecto Allí a las 20 horas, como vos bien decís Mostramos nuestro proyecto de investigación Todo el año hemos trabajado con la figura, con la vida La obra de un pintor italiano Que desde los dos años vino a vivir a Montecomán con sus padres Qué increíble Y, bueno, el padre José era el encargado de la fábrica Sirio Que tanto peso tuvo para la zona, ¿verdad? Victoria, qué maravilla, qué maravilla el trabajo que ha hecho Una de las primeras fábricas alimenticias del país Con muy buen impacto en esa época No estamos hablando de 40 Nada más y nada menos que en Montecomán En Montecomán Qué maravilloso Bueno, allí luego tuvo dos hermanos Y su hermana vive en... Sus hermanos viven Él ya falleció, Tadeo Bueno, fue a la escuela primaria en Montecomán Y vino desde los dos años Y luego se dedicó, o sea, lo atrajo el arte, ¿verdad? Claro O sea, él empezó a pintar desde siempre Y qué hacemos, cuál es nuestro proyecto de investigación Es visibilizarlo Perfecto Valorizarlo Porque es uno más de aquellos artistas que tal vez Tal vez están olvidados O pasa desapercibido, ¿no? Y que no es casual también Claro En la época histórica No es casual que, bueno, que en el país En este caso, él en el 76 Tuvo que irse de Buenos Aires Donde ya él estaba haciendo su obra Y bueno, quedó invisibilizado No casualmente Seguramente Claro, no seguro Con una profusa vida artística en Europa En Italia, que es donde vive su familia Entrevicio, cerca de Venecia Pero su obra Que ya me estoy yendo al final casi Pero su obra está por toda Europa Inclusive hizo exposiciones en Nueva York Muy, muy interesante Muy interesante Y me encanta también el título que le han puesto Lucha y Pincel, ¿no? Sí, sí Creo que una frase muy linda Que cantábamos también fuera de aire Y me contabas, ¿no? Sí, sí ¿Cómo salió esto? Porque, bueno Empiezo un poquito más atrás Que nosotros, bueno Con los profesores de tres materias Hicimos, o sea Hacemos este trabajo con tres materias De arte latinoamericano De lenguaje artístico Y de gestión Perfecto Son los profes que nos guían ¿Cuáles son los profes? Los profes son Luis Freire Que es nuestro artista de San Rafael Claro Julieta Mauricio Que también es artista plástica Y con la antropóloga Nuria Zugrañes Qué profesores que tienen Puede ser que hagamos honor a esos profesores Claro que sí Bueno, ellos nos traen la idea de Tadeo Y empezamos el rastreo de la información Fuimos a Montecomán La fábrica Sirio es donde está ahora El lugar del padre Yañez Bueno, nos contactamos con Coca Norma González Que es una persona muy conocida en Montecomán Y nos dio toda la parte familiar Bien De infancia Viajaron a Buenos Aires Y también nos fuimos luego a Buenos Aires Porque en esta oportunidad está la esposa Todavía sigue en Buenos Aires Ana Unch Una maravillosa mujer Que nos abrió la puerta de su casa Nos quedamos varios días Con la profesora Julieta Mauricio Y con Viviana Rebolloso Que es la codirectora del Museo Marreina Mirá que bien Allí vimos cerca de 80 obras Hicimos un registro de las mismas Y volvimos con todo ese material tan rico A preparar esta muestra Porque uno de los pedidos de Ana De la esposa es Diríamos con el amor que Tadeo le tenía a San Rafael Porque él pintó en el Museo Omar Reina Fue alumno de Omar Reina Tuvo una intensa vida en nuestro museo Que cuenta con cuatro obras de él Bueno Como decimos Revalorizarlo Ponerlo sobre la mesa Invitar a la gente Que Tadeo reviva Entre nosotros Bueno es increíble el trabajo Que han hecho Los felicito desde este lado De esa percepción También como amante del arte He hecho estos trabajos también de investigación Y son fantásticos Creo que la enseñanza que se lleva a uno Como alumno es impagable Es majestuosa Y bueno Y es lindo también poder comunicarlo A la sociedad Como decís vos Porque hay mucha gente que Bueno Está ajena a la vida de él O sabe muy por arriba Nada más O sea Acá lo que han hecho Es un trabajo exhaustivo De su vida Y han profundizado Muy bien En lo que es la parte familiar Y de la esencia Del artista La raíz Es como que uno Se empieza a enamorar Y ya Tadeo Bruno es parte de nosotros Claro Porque su hijo Su hija es curadora de arte Vive en Italia Su hijo también Estamos en comunicación Bueno esto se hizo extensivo A las asociaciones Que hay en San Rafael De italianos Como la asociación Dante Alighieri Muy bien Claro Como también El vicecónsul de Italia Que se mostró El señor Estradela Se mostró muy interesado Hizo un aporte Para poder hacer esta muestra Y bueno Y con expectativas De que tal vez El año que viene Se pudiese traer La obra original Ya por parte Con un trabajo Del consulado de Italia En Mendoza Bueno Esto puede seguir ¿No? Se abre una puerta También la asociación Italia Nueva También colaboró Con nosotros Hubo colaboración Sí Y Federico San Marvide Que bueno Él nos ayudó Para que pudiéramos Llegar a Buenos Aires Qué perfecto Qué lindo también Es un trabajo colaborativo Esto es lo bueno Está bueno eso Destacar la ayuda De la gente Que se va subiendo Y cuando fueron entendiendo Cuando nosotros también Pudimos explicarlo También en el museo Que como yo digo Tiene esas cuatro obras Hay una donación Muy importante De libros En italiano Que recién hemos estado Descubriendo Que él hizo Para la gente De San Rafael Que visite La biblioteca Mariano Moreno Hay una donación De libros Que él hizo En su momento Mirá vos Bueno son estos artistas Del año 70 Todo lo que sale a la luz ¿No? Qué lindo De la década del 40 Del 50 Mirá Diego Había una intensa Tan intensa vida Artística En San Rafael Con los salones Primavera Con grandes premios Premio de adquisición El museo Que ahora lo tenemos Precioso ¿Verdad? El museo Mar Reina Tuvo en ese tiempo Y él soñaba Con que el museo Y él Fuera Tuviera el brillo Que sigue teniendo Y él ser embajador De ese museo Por el mundo Increíble Se está dando Y se va a dar ¿No? Porque también Este trabajo De la gente enamorada De la cultura De embajadores culturales Porque ustedes Se van a convertir En eso también Ya lo son De hecho ¿No? Pero ustedes Como estudiantes Estos viajes Y llevar así Bueno Intensamente El recorrer ¿No? La vida de un artista Creo que eso es impagable ¿No? Trabajar con el patrimonio Para una provincia Con la identidad local Con el trabajo De investigación Por las identidades locales Hay artistas Como vos decís ¿No? Que a lo mejor Están más Que son más evidentes Que los tenemos más Más cerquita Como Capitán Y como Bueno, otros Pero Tadeo Está a la par de ellos Tal es así Que cuando estaba Ya exiliado En Italia Él hizo Encuentros Y hizo muestras Con Hugo Y él era Diríamos dueño de casa Y recibió a Hugo Cortázar Mercedes Sosa Capitán Y esos son Ese grupo De ese grupo Estadeo Que bueno Que bueno Que bueno Tenerte acá Al lado Y bueno Descubrir a este Artistas también Junto con los televidentes Y oyentes que nos están escuchando Algunos que ya lo conocen Bueno Se sentirán felices Y bueno Van a ir Sin lugar a dudas Este viernes Sí Invitamos Entonces Lo que hacemos Es invitarlos A este viernes A las 20 horas En el Museo Marreina Que mostraremos Diríamos El detrás de escena De la obra Perfecto 20 horas Cómo nosotros accedimos A él Y cómo accedimos A su obra Que es maravillosa El que Profesor Luis Freire Hará cuenta En ese momento De la parte Artística De su arte Muy bien Así que bueno Muchísimas gracias No por favor Encantado Laura Y estas Bueno Estas cosas Son Increíbles Para difundir Porque Son irrepetibles Estoy seguro Que va a haber una segunda Y va a ser mejor Por eso digo Que son irrepetibles Pero bueno El trabajo que han hecho Es increíble También Así que Vale la pena Felicitarlos A ustedes A los alumnos Y también A todos los profes Porque también Creo que ahí También está El arte del profesor Cuando O el toque Del profesor Ese arte De soplar Quizás Las brasas apagadas A veces Como dicen Porque a veces Uno se apaga Dice bueno Que buscamos Pero La llamita Cuando el profesor Logra hacer eso En los alumnos Que vos también Estuviste del otro lado Como profesora Como directora Y creo que eso También es impagable Porque lo que se genera La energía Que se genera Y lo que se va aprendiendo Te lo llevas para siempre Si yo te agradezco mucho Y bueno Y esto Como te decía En el contexto Del mes de la sala Que lleva un mes Y largo ya Y que aún sigue Hasta diciembre Con todas las actividades Que hay semanalmente Esta semana Hay viernes Sábado Jueves y viernes Y sábado Hay también teatro Con Charles Ray En el IPA Y también hay bandas De rock O sea Cono institucional Hay ballet Tenemos de todo Hay que aprenderse Y disfrutar de esto Laura Muchísimas gracias Por traernos esta invitación Y bueno Todo el éxito del mundo En esta maravillosa carrera Que has elegido Que has elegido Para seguir disfrutando Chacando un poco Pregunte Pregunte Pero la estás pasando bien De eso se trata Buscar algo Que yo de la educación Me ha dado la vida La educación O sea El sistema educativo Por el que pasé 40 años Diego Así como te digo 40 años Bueno Pero es una etapa cerrada Y también el lugar De profesora Que lo disfruté Ahora es Qué tal Si uno se pone enfrente Y lo mira desde acá Y puede aprovechar Como alumnita raza Como alumna Y la verdad Que es muy interesante Diego Muy interesante Vos que sos profesor Y también sos alumno Siempre Porque siempre estás aprendiendo Tal cual Muchísimas gracias Gracias a vos Por este mensaje final También que vale la pena Remarcar acá En este último ciclo De negocio de la siesta Laura Que sigamos bien Que estés bien Laura Nieto Pasó por aquí Por los estudios de Radio TV Y por supuesto La invitación para ustedes De este increíble momento Que se vendrá Cada día Son más Los que no duermen la siesta Cada día Son más Los que no se eligen Negociando la siesta Con Diego Peña Hasta las 16 No se eligen Son de la siesta